Ella es la ganadora y esas lágrimas deben ser de felicidad, no de tristeza. Ella me decía, Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita. Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita. Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita. Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita, 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 vas a ganar. Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita, vas a ganar, mi hijita, vas a ganar. Luzma, mira, está la promoción de Lupita Jones, ándale, te verías divina, vas a ganar, mi hijita, vas a ganar, mi hijita, vas a ganar, mi hijita, vas a ganar.